Voy a componer un merengue, voy a componer un merengue, pa' cantárselo a papá Un hombre que vive allá, cerca de la población, ese que con su sudor, ese que con su sudor Me dio el tamaño que tengo, que el hijo le salió bueno, que el hijo le salió bueno Que ha sido un ejemplo de él, y ojalá que puedas ver, tu recompensa mi viejo